La patrulla pasa por mi vecindario Es hora de locos, se escuchan balazos Se oyen los rumores que me andan buscando Me pusieron la cachucha y ahora yo me encuentro al mando Tengo los motivos para ser el diablo De una vida perra y momentos amargos Nadie está en mi gracia y mire no es pa' tanto Por mi cuero le refiero, si me tocan van pa' abajo Pasamos de cierre a un doble re del año Las cadenas gruesas se le ven colgando Anduve entre lumbre y hasta me robaron Ningún santo dio su llanto por el bolsillo de tantos Fui, soy y seguiré Me dicen el rey Y hasta capitán del barco Fui, desmadre al crecer Mi empresa formé Buena hierba voy quemando Me critican, ponen, pero os piden paro Ni fronteras, ni los lacras me pararon Le chingamos y llegamos y aquí estamos Que viva mi raza, somos 100% mexicanos Las calles son perras, permiten estragos De ese güey que troza por unos centavos Siéntense y escuchen que no es nada raro Rasgos de malditos caminando solo por mi barrio Fui, soy y seguiré Me dicen el rey Y hasta capitán del barco Fui, desmadre al crecer Mi empresa formé Buena hierba voy quemando A huevo viejo Bienvenidos Hay nomás pa' que hablen Y ya no me dice 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 Y bueno, el localista de Un poco Fuerza rápida que se sonrisa Así que mi versión Queda, queda, queda 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 Gracias. Gracias.